El Tolima y Antioquia son dos departamentos hermanos por ser forjadores de un mismo ritmo, la música andina. Precisamente Garzón y Collazos fue el dueto tolimense que hace 38 años participó en la creación de Antioquia le canta a Colombia. Uno de los múltiples ejemplos de la estrecha relación musical de estas dos zonas. Y con el correr de los años el Festival de Música Colombiana de Ibagué desvirtuó la percepción de que géneros como el bambuco, la guabina o el sanjuanero pasaron de moda. Para comprobarlo, solo en Antioquia existe 40 grupos de muchachos que se forman en los aires de música andina. Un aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles, el anís de mis montañas. Alfredo Collazos Troncoso desciende de una estirpe musical. Su padre, Eduardo Collazos, es uno de los inmortales del dueto Garzón y Collazos. La buena conducta académica de Alfredo la premiaba a su papá invitándolo a Medellín. Me llevaba a grabar, iban a grabar ellos porque en esa época no se grababa sino en Barranquilla y en Medellín, en Bogotá no había grabaciones. Entonces a veces, si yo llevaba buenas calificaciones en el colegio, entonces me llevaba allá y estuve presente en la grabación, por ejemplo, de Poblito Viejo. Su memoria imprimió el amor de Antioquia por Garzón y Collazos. Antioquia quiso mucho a Garzón y Collazos. Yo creo que los quiso más que el propio Ibagué. Esa prueba de amores correspondida en Ibagué. Son regiones con tradición musical andina. Unos tres departamentos que irían Santander, Antioquia y el Tolima. El meridiano de la música andina colombiana pasa por Antioquia y esa es la razón por la cual son varios los participantes del área metropolitana que se vinieron acá, a Ibagué, a participar en esta versión del Festival de Música Colombiana. En Antioquia se forman nuevas generaciones para perpetuar la memoria de los ritmos hechos en tonada de montaña. Se ha podido pasar de unos procesos incipientes de música andina colombiana a que ahora tengamos más de 40 procesos de formación específica en música andina colombiana en todo el departamento. Que ahora inclusive te contaba que en Chigorodó tenemos también una estudiantina. Es una especie de calentura de fiebre contagiada a los jóvenes en las calles de Ibagué.